Hey, Julio, volteo el chamaco, mami, ya tú sabes, yo copo por darte un ñoque Yo soy, que cante con el wasabi, dulce como pescolaba Y la pongo a tripear, ojo robo y chiquitito como la canaú Y se activa, activa, te maliciosa, vamos arriba, ponte viva Que esta noche te voy a sacar lo de diva Me tira el walkie talkie, me dice oki doki Besito en la boqui, la pongo a loki loki Vámonos por allá a darle un par de tragos a la roki Una Barbie, pero asesina igual que Chucky Me pareció verle una linda gatita Y yo loco por robarte otra vez más Y me parece que anda solita Dale mami, maúllame, aruñame Me pareció verle una linda gatita Yo estoy loco por robarte otra vez más Y me parece que anda solita Relájese, se la devuelvo después A Fueguillo le gusta el cabello como Kawasaki Me mire y se muerde los bembes como pa' dar muñaki Si el revito fantamea se lo exploto como Siki Traki Pero callao no me quiero vestir de khaki Ella es media piki, pero le manga el triki De mis canciones freaky, le encanta el wiki wiki Nunca he ido a Disney World, pero conoce a Mickey Mami, chúpame todito, pero no me haga jiki Me parece que vi una linda gatita Pero deja ver, te digo ahorita Le crucé la valla, me metí en su zona Saco las garras, me aruñó, la domé Aunque salió Leo Me pareció verle una linda gatita Y yo loco por robarte otra vez más Y me parece que anda solita Dale mami, maúllame, aruñame Me pareció verle una linda gatita Yo estoy loco por robarte otra vez más Si me parece que anda solita Relájese, se la devuelvo desmado Yo sé que tú eres un HP Lo tuyo calladito, vacilar, perreala Y salí, la bebé tiene lo de ella Pero sabe cómo es, le suelta la mano al novio Rápido que ya me ve, on the, on the Pero no pierde el caché, bichifoque Pero como me la encontré, lo trabé Como estica el pegadita a la pared Al revés, así mismo fue que me la gané Ey, wow, vacilando mi salsa Julio Gortio, juega Angelo Me pareció verle una linda gatita Suelto el red y lo muñeja al cien Mami, yo sé que tú que atreves que andas solita Vámonos de fuga, yo ando solito también Me pareció verle una linda gatita Gatita bonita, chiquita Te voy a dar una probadita, se la devuelvo ahorita Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Me pareció verle una linda gatita Yo pensé que era una linda gatita Le crucé la raya, me metí en su zona Sacó la garra, me arruñó, la durmía Aunque salió leona Oye, salsa brava Julio Gortio, oye, eso es pa' todas las gatitas que están fronteando por ahí Descarga Pa' que creen la luz eléctrica, 20 es lo que hay Me pareció verle una linda gatita Me pareció verle una linda gatita Y me parece que andas solita Esas que van a todas son a fuego y no se quitan Oye, mami, tira tu paso A ti te gusta bailar mi salsita Me pareció verle una linda gatita Solita calladita se va pa'l bembe Y me parece que andas solita Dale, mami, maúllame, arruñame Así mismo fue que me la gané suavecito Y pegadito a la pared Me pareció verle una linda gatita Esta noche tú vas a ser mi gatita Y me parece que andas solita Tranquilo, se la devuelvo después Oye, oye, gatita Maúllame, arruñame Me pareció verle una linda gatita Esta gatita me mira, se muerde en los bembe Se toca, se prende, se enciende Se me para de frente, me coquetea Y me pongo demente Ahí na' más Bomba Bomba Brucuta, brucuta Buena que está Mi gatita buena que está Brucuta, brucuta, brucuta Ya está Buena que está